Para mí es un privilegio servirlo al Señor, porque así nos fortalece y nos llenamos de ese gozo de la presencia de nuestro Señor, el servirlo. Me sané prácticamente sirviendo al Señor y no fue para mí pretexto de que estaba mal o de este. Y de verdad que el servicio a uno lo ayuda, lo sana y se siente gozoso uno ahí. Cada vez estamos más cerca del gran encuentro internacional del nuevo Pentecostés. Y en este ciclo de programas estamos conociendo a las diferentes comisiones que forman parte de toda esta organización. Por eso hoy, en este camino hacia el encuentro, conoceremos a una comisión que está muy cercana a los sacerdotes y a los predicadores. Bienvenidos a conocer a la Comisión de Desayuno para los Predicadores. ¿Cómo nace la Comisión de Desayuno exclusivamente para los predicadores? Hace seis años tuve la iniciativa con mi hermana Zulema de buscarmos qué es servir. Y no hallábamos, pero buscábamos, mirábamos por todo, observábamos todos los servicios y no teníamos ese llamado, digamos, de que vengan hermanos a servir. Y le digo yo a la hermana Zulemita, mirá hermana, le digo a los sacerdotes que están llegando, vienen y se sirven, pero están con sus bandejitas por ahí. Le digo, ¿qué está? Si le alistamos una mesa, le digo, aquí en el Salón Santo Domingo, se la acomodamos bien bonita y lo hacemos almorzar acá. Le digo, ya. Y entonces traje yo las mesas, los manteles y de esa forma pusimos aquí en el Salón Santo Domingo. Y la hermana Sandrita Tomichá me hizo la invitación y me dice, hermana Cielito, me dice, quiero pedirle algo. Me dice, y sí, le digo, ¿será que puede usted atenderlo a los padres en desayuno? Me dice, es a las seis de la mañana que hay que estar y después de la misa tiene que estar el desayuno porque no hay quien le haga ese servicio a ellos. Y yo me lleno de alegría, de gozo y me salgo, claro, hermana, le digo, este, y la busca Zulemita que estaba afuera. Zulema, venga, venga. Ellas tenemos servicio. Que realmente yo buscaba un servicio aquí, desde que el señor, digamos que él me sanó, porque yo llegué aquí, este, yo estaba muy enferma, mal, con cáncer. Y justo estaba saliendo de una crisis, de una enfermedad terrible. Y estaba, yo duras penas, caminaba, era flaquinga y cuando la hermana, ya cuando nosotros buscábamos el servicio y cuando se dio el servicio, cuando la hermana Cielito me dice, yo saltaba de alegría. Y realmente yo era la que correteaba, faltaba algo ahí en la cocina y yo disparaba el 7K a comprarlo, si este, ¿sabes qué? No me dolía un hueso. Si bien el servicio es tan bonito estar con los predicadores o ver realmente la alegría, pero hay momentos en los que uno debe pensar y decir, ¿cómo hago para solucionar esto? ¿Ha visto algo donde la providencia de Dios realmente se haya mostrado en su comisión? Ay, sí. Hace dos años, este, como nosotros aquí, este, en la casa de los padres, ellos nos proveían, pues, el freezer, la heladera, ¿no? Y como ya ellos se cambiaron de casa, nos dejaron ya la cocina, pues, sin nada, ¿no? Me dice el padre, no hay freezer, ¿qué vas a hacer, Cielito? Y le digo a las hermanas, bueno, hermanita, tenemos que comprar un freezer porque nos vamos a necesitar para poner los jugos, los refrescos, todo, pues, se guarda en el freezer. Me dice una hermana, hermanita, usted puede aportar, ayudarnos la una, la otra, nos daba, pero nos faltaba mil, mil quinientos bolivianos. Y me dice la hermana, hermana, Cielito, pero cómprenlo este freezer nomás así, este pequeño. No, hermana, le digo, para el señor tiene que ser lo mejor, uno más grande, este de acá. Pero, ¿cómo? Me dice, si no hay la plata. No, hermana, en el nombre del señor nos va a proveer el dinero, le digo yo, ¿no? Y como yo manejo la tarjeta de mi esposo, me fui y saqué plata porque lo necesitaba pagar el freezer. Ya era el sábado, el domingo, ya iniciaba el encuentro y el freezer tenía que estar. Entonces, no, yo voy a sacar plata de mi esposo, en nombre de Dios, el señor me va a proveer. Lo pagamos el freezer porque ya estaba acá el freezer ya llegando y yo tenía que terminar de cancelar el saldo. Entonces, bueno, lo cancelé. ¿Y qué hizo? Me dijo. Y yo no le digo nada a las hermanas, no, ahí todo está bien, está todo bien, reciba, recibo, le digo. Y firmen la, la, el, este, ¿cómo le dan la garantía? Le digo, no, reciba la garantía. Pero si, hermana, Cielito, ya está más grande, ¿qué hizo? No, ya, tranquila, todo está bien, le digo yo, ¿no? Y cuando ya en la, al otro día me dice la hermana Zulema, hermanita Cielito, me dice, este, una hermana me dio un dinero para que le dé, me dice a usted. Ah, ya, hermana, le digo, este, para que vea usted lo que necesita. Y era los mil quinientos bolivianos, lo que yo ya sacaba del cajero, eso el Señor me devolvió. Con la bendición de Dios, ese, ese testimonio es algo maravilloso lo que el Señor hace, porque Él vio nuestras aflicciones, yo quería lo mejor y el Señor nos proveyó. ¿Y qué siente usted al tener esa cercanía con los sacerdotes o con los predicadores? Porque usted, miren, seis años ha conocido a muchos predicadores que han venido de diferentes países. ¿Cuál es la experiencia que se lleva? Para mí es la bendición más grande que el Señor me ha dado de poderlos servir con mucho amor a ellos, ¿no? Este, y atenderlos, la verdad que me siento feliz, bendecida. Soy agradecida con el Señor por tanto amor, que, de atenderlos a ellos, que estoy ahí con ellos con, con mucha alegría y gozo de, de, de servirlos. Hay tantas cosas que hacer, yo veo aquí, y los invito, ¿no? Todos los hermanos a buscar su servicio, porque hay muchas cosas y muchas necesidades, tanto económicas como servirlo, hasta intercediendo, hasta orando. ¿Qué significa el gran encuentro internacional del Nuevo Pentecostés que vivimos en esta casa para usted, como servidora? Ay, realmente es una bendición, ¿no? Lo que nosotros recibimos, ese encuentro de estar con el Señor ahí en lo más profundo de nuestro ser, que sentimos esa que nos libera, nos sana y nos perdona con tantas sanaciones que llegan acá el Señor, de, de servirlo y de sentirse sanada y liberada. Porque el encuentro para mí es algo maravilloso. Yo creo que cada año el Señor nos sorprende con algo nuevo. Es una, una, es una sorpresa. Yo le digo al Señor, ahora, ¿quién tiene para nosotros? De verdad que cada año es una sorpresa, cada año es algo nuevo. Gracias por ese sí al Señor, por estar siempre predispuesta a servir y que siga bendiciendo su comisión y que a muchas personas los anime este testimonio para que sirvan y le den ese sí a Dios. Amén. Gracias, hermano. Que Dios me lo bendiga y estamos siempre para servirlo al Señor. Amén. Gracias, hermano. Que la miesa es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos de su apoyo, necesitamos de su servicio y necesitamos de su oración. Gracias por acompañarnos. Los invitamos para que sigamos caminando juntos hacia este encuentro en el 2024. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!